Amigos, les tengo algo que contar y es que este es el primer videíto del 2021 que está dedicado a los libros para colorear No sé si vieron mi vídeo de los propósitos literarios, pero ahí les dije que subiría al menos un vídeo de estos al canal al mes Porque créanme que estoy súper consciente que hay gente aquí suscrita y que le gusta ver este tipo de contenido También aclaro que si este es el primer vídeo que ves de mi canal, por favor no te suscribas Ay amigos, soy un desastre de youtuber en estos momentos, la única que dice que no se le suscriban Pero es que lo que pasa es que mi canal está dedicado principalmente a libros, reseñas, lecturas del mes y así Entonces si te interesa ese contenido, te animo fuertemente a suscribirte Lo que sí quiero comentarles, no se vayan todavía Y es que es una muy buena noticia para todos y todas las que disfrutan con este contenido Y es que comencé a ocupar mi canal de Twitch para hacer vídeos en vivo dedicados a esta temática Por ejemplo, en estos momentos estoy pintando una mandala con diamantes que compré en Aliexpress Ya hice el primer directo, el viernes creo, en la noche Y obviamente fue un desastre, no se crean Pero ya solucioné todos los inconvenientes al parecer Por lo que debería salir todo mucho mejor para el próximo El link a mi canal de Twitch se los dejo en la descripción de todos mis vídeos Pero también se los dejaré en el comentario fijado de este vídeo Cuando apreten el link se van a ir directamente a mi canal de Twitch Y al lado derecho de mi nombre habrá un botón que dice seguir con un corazoncito Y si ustedes lo apretan ya me estarán siguiendo Y ahí en teoría Twitch les va a avisar cada vez que yo esté en vivo También la idea es que con el tiempo creemos un horario fijo Para que a todos nos sea mucho más fácil organizarnos Pero por mientras vamos a ir probando y buscando horas y días que nos convengan a todos De todas maneras si alguien no puede o no me quiere ver en vivo Los vídeos de esos streaming quedan guardados en el servidor de Twitch por 14 días si no me equivoco Entonces ahí mismo en mi canal si ustedes se van a vídeos Van a encontrar todos los en vivos de los últimos 14 días Así que tienen todo ese tiempo para ver el vídeo guardado si es que así lo prefieren Y nada pues amigos, esa es la solución que encontré Porque en serio yo estoy súper consciente de que a muchos les gustan las cositas relacionadas Con el arte que yo también amo mucho y me encanta y que por eso las he subido Pero también me causa mucho conflicto el mix de temáticas del canal Así que en estos momentos la cosa quedará así Este es un canal dedicado principalmente a libros Pero una vez al mes subiremos un vídeo loquillo por ahí Ya sea de pintura con diamantes que es en lo que estoy ahora y súper obsesionada O libros para coliriar o bullet journal cositas así Y se sube un vídeo todos los domingos, a veces también los jueves a este canal dedicado a los libros Y el canal de Twitch voy a realizar vídeos en vivo mostrándoles en qué estoy con los temas relacionados con el arte Serán al menos dos directos a la semana de una hora cada uno Creo que es un tiempo súper razonable, sí o no Así que por eso a todos los que les gusten estos vídeos corran, corran a Twitch ahora a seguirme porque estará bueno, bueno Ah, no se crean, pero mientras estaba en el directo de prueba el otro día me puse a hablarles de un libro Yo no queriendo mezclar temáticas, también yo mezclando temáticas en todos lados No, pero ya, hablando en serio, amigos El foco del canal de YouTube estará en los libros y el foco del canal de Twitch estará en el arte No es porque se me haya ocurrido a mí, pero creo que la idea está genial, sí o no Obvio que ganan ustedes porque estaré creando el contenido para sus dos grandes intereses Pero también gano yo porque ya no me atormenta la mezcla de temáticas Ya, amigos, oigan, me dejo de darles la lata Creo que ya fue mucho Es que me interesaba contarles eso en este vídeo más que en uno de los libros Porque lo verá más gente interesada, creo yo Comentarles que esta página de este librito la pinté con acuarelas Uy, no sé si les dije, pero es el Océano Perdido de Johanna Basford Y que sigo con este proyecto de pintarlo entero y que no ha avanzado nada, por supuesto Y nada, voy a, le estoy pintando esta página con acuarelas Son unas de Pentel que tengo Amigos, se mueren que son eternas, en serio Me costaron súper económicas, son en tubo y rinden un montón Uno pensaría que trae poquita cantidad, pero no, amigos, es que rinden demasiado Y los colores yo encuentro que son súper vibrantes porque hace un tiempo compré otras Y los colores eran súper opacos Por ejemplo, el negro no era bien negro, quedaba como un gris sucio raro Y por eso me gustan tanto estas y se las recomiendo un montón El pincel que uso es uno con depósito de agua, lo compré hace mil años Y también, curiosamente, es de Pentel Pentel, patrociname, por favor No, sí, por favor, pero no Ya, lo compré hace mil años Y es el único que tengo, pero existen más grandes y más pequeños Onda, distintos tamaños, como en todo Y también me salió súper bueno, nada que decir Nada pues, amigos, ahora ya los dejo con la musiquita Y que se relajen y ya espero que les guste este video Y espero, de verdad, comentenme aquí abajito que les haya gustado la idea de Twitch Con el tiempo vamos a ir mejorando Igual que en este canal, porque empezamos con una calidad Que no, yo veo mi primer video y me da una vergüenza ajena propia Pero fuimos mejorando, entonces lo mismo va a pasar allá En todo caso, la calidad de la imagen se ve súper bien Lo que yo tengo que mejorar es Ay, amigos, lo que pasa es que Miren, estoy transmitiendo con mi celular Lo mando al computador Y del computador lo capturo y eso transmito El problema es que usé una app Y todo el directo estuvo diciendo así Trial version Y cada tres segundos, trial version Y yo no, y no me di cuenta Y estuve una hora ahí y gente se metía al directo Y ahí la cosa diciendo Trial version Entonces eso es lo que tenía que solucionar para este directo Pero se veía bien Por ejemplo, los diamantes se mueren que son diminutos Yo me veía videos de gente pintando con diamantes Y hacen un zoom impresionante Porque yo no notaba que las cuestiones eran tan chicas Y incluso una niña dijo una vez así como Uy, yo no pensé que fueran tan chiquititos Y yo, pero no se ven tan chiquititos Y amigos, no, sí, se mueren que son diminutas Pero aún así se ven súper bien en el video Pues se ve todo clarito, a eso me refiero Entonces lo que yo tengo que mejorar es el audio Porque en el capítulo anterior, en el primer en vivo Estuvo todo el rato la cosa diciendo Trial version Porque el programa que usé para proyectar Como del celo al computador Era una trial version Obviamente no lo pagué Pero decía que no era necesario pagarlo Entonces yo dije, ¿para qué voy a pagar si no es necesario? Porque el pagar te da acceso como, no sé A otras configuraciones que yo no necesitaba Pero no pensé que la cosa iba a estar diciendo Todo el directo Trial version Entonces no No, amigo Es que terrible que no me haya dado cuenta Pero ya, no se preocupen Que ya tengo otra aplicación Para hacer lo mismo Pero sin esa vocecita Que diga Trial version Oye, es que si ustedes viven Está en mi canal de Twitch Ese directo No lo quise borrar Ya más por nostalgia Porque amigos Estuve una hora ahí Hablando y hablando y hablando Porque más encima Me vi así como Muchos videos Porque amigos Esto del streaming Es súper nuevo para mí Y se mueren Que es todo un tema Y es todo súper complejo Y casi que me tuve que hacer Un curso De intensivo Acerca de cómo transmitir Porque no es como que tú Transmitas así en directo Tú como que usas un programa Para arreglar todas estas cosas Y después eso Como que lo retransmites Hacia alguna plataforma Ya sea en Twitch Ya sea en Youtube En donde tú quieras Pero es como un sistema Súper raro Como que uno no se lo imaginaría así Por ejemplo Uno se imaginaría Que entra a Twitch Y desde ahí Le coloca transmitir Y amigos Nada que ver Uno entra al programa externo Y desde ahí transmite Y como que lo proyecta A Twitch No sé Es una cosa súper loca Y obviamente Para configurar esos programas Es todo un tema ¿Saben qué? Hay alertas en Twitch También es demasiado entretenido Amigos Sí, vayan a seguirme Lo pasamos bien Una hora No, dos horitas a la semana Por ejemplo Cada vez que alguien me sigue Y yo estoy en directo Aparece un zorrito Con su colita Dando vuelta Y sale el nombre De la persona Que te siguió O sea que me siguió En este caso Y dice así como No sé Ya Natumiao Se ha suscrito A tu Twitch Y es demasiado entretenido Todas esas alertas Las configuré Yo también Entonces hay que Como que buscar el GIF A ver si quieres Un sonido O no sonido Entonces es todo Súper loco Y súper complejo Pero súper bacán También estoy demasiado emocionada Y también Estoy demasiado emocionada Con las cuestiones De los diamantes Se mueren Miren Quizás El próximo video Que suba El próximo mes O sea el de febrero Sea acerca de Pintura con diamantes Porque también Es todo un mundo Es todo demasiado entretenido Pero las cositas Son demasiado chicas Y es todo súper complejo También porque hay un tema Ahí con las medidas Que a veces quedan bien A veces quedan mal Que tan grande Necesitas comprar el lienzo No sé amigos Todo es todo un mundo Así de loco Pero ya Ahora sí Me retiro Dije que iba a dejar De darles la lata Y aquí hablé Como tres minutos Más que onda Oigan Saben que También espero Que no mucha gente Vea Ese video De Twitch Que quedó ahí Guardado De la primera transmisión Diciendo Trial version Porque yo voy a reutilizar Todos los temas De los que hablé ahí Y los voy a hablar de nuevo Obvio que sí Porque se escucha Obviamente Es como si yo estuviera hablando Y de repente Cada tres segundos Por encima de esta voz Que están escuchando ustedes Dijera Trial version Entonces obviamente Como que se Pierde un poco El hilo De lo que yo estoy hablando Así que yo voy a reciclar Todos esos temas Y los voy a hablar de nuevo En mi próximo directo Obvio que sí Porque saben que eso Ya Es que como Esto es todo un mundo Yo me empecé a ver Videos de Cómo streamear Cómo hacer esto Cómo hacer esto Otro Así Mil tutoriales Y un curso intensivo Y de repente Vi un video Que decía así como Tips para ser Súper exitoso En Twitch Y que no sé qué Típico de estos videos Entonces Me vi uno Y obviamente YouTube Ya me cachó Entonces me empezó A recomendar Puros videos así Y yo me los empecé A ver en bucle Y ya Todos decían Como lo mismo Que era Tú tienes que estar Todo el rato Hablando en tu transmisión Porque Nunca sabes Cuando va a ingresar Una persona Y que lata Que ingrese una persona Y que tú estés ahí Callado Haciendo lo que estás haciendo Ya sea jugando Ya sea haciendo Lo que estoy haciendo yo Que es como Pintura con diamantes O más adelante Libros para colorear Y así Entonces decía No Por ningún motivo Estés callado Tienes que estar Todo el rato Hablando de algo Para que la gente Se entretenga Si es que entra Porque eso es lo otro También te dicen Que el contador De personas Que te está viendo Así como en vivo No siempre se actualiza Al momento Entonces puede que Alguien te esté viendo Y tú piensas Que no te está viendo Nadie en el envío Entonces tú dices Ah no me está viendo nadie Me quedo callada Y cuando entre alguien Empiezo a hablar Pero ahí está el error Porque como no se actualiza Al tiro Puede que entre alguien Tú no te des cuenta Estés callada Y esa persona Se aburre y se vaya Entonces yo Se mueren Que me lo tomé Demasiado pecho Entonces yo Estuve Esa hora completa Hablando Y hablando Y hablando Les hablé de todo De todo De todo De verdad que sí Y entre esas cosas Que les hablé de todo Ahí les empecé a contar El libro Porque Ahí yo cacho Que estuve como 15 minutos Hablando de esa cuestión Obviamente no doy spoilers Por supuesto que no Pero es que estoy leyendo Ese libro Que está muy bueno Que es el nuevo De la Victoria Schwab Y amigos De verdad Es que está demasiado Maravilloso el libro Es como todo tan Intenso Y tan triste Pero tan real Y no sé Es como todo súper loco Ya pero en fin Amigos Ya Ahora sí Ahora sí me voy Les prometo Oigan Ya estamos casi Terminando el video Qué onda Pero bueno Ya no importa Aunque les deje Tres segundos De Tres segundos De musiquita Al final Se los voy a dejar Y espero Que les haya gustado El video Yo ahora me despido No se olviden Ir a seguirme En Twitch Para que lo pasemos Bacal Y nada Amigos Nos vemos En un siguiente video Chau Ah Saben Tengo una última Cosa que decirles Que si quieren Apoyar el canal Ustedes saben Que a mí me encantan Y me dan 10 años De vida Cada uno de sus likes Sus comentarios Sus suscribidas Cuando comparten Mis videos En sus redes sociales Y ahora también Para los que quieran Y los que puedan Active la opción De hacerse miembros Del canal Por solo Un dolarito Un dólar Que vendrían siendo Así como Ay no sé No sé Es que depende De las monedas De sus países Es que aquí en Chile Son mil pesos Porque es un dólar Pero más los impuestos Y más no sé qué Entonces al final Queda como en 1190 Pero en los otros países Debería ser así como Un dólar Más o menos Si es que sé que las cuentas 1,3 dólar Creo Pero ya Eso Entonces aquí pueden Hacer miembros Del canal Si es que quieren Pero si no Recuerden que Like, suscribirse Compartir Y comentar Yo In love Besitos Besitos Chau 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 Gracias por ver el video.